esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal andrés garcía debe casi dos millones de pesos de predial y podría perder su castillo el actor se queja de que no lo quieren ayudar y establece que no está dispuesto a entregar su propiedad desde 2011 andrés garcía buscaba vender por 30 millones de pesos su castillo ubicado en santo tomás ajusco al sur de la ciudad de méxico pero problemas con el gobierno de la capital le han impedido hacerlo el actor vive tremendo lío porque su propiedad ya deuda más de un millón 700 mil pesos de pago de predial y se queja de que no le quieren hacer descuento en la deuda aunque ya interpuso una queja en la comisión nacional de derechos humanos por atentar contra su patrimonio no ha logrado que le descuenten 80 por ciento del adeudo pues dice que el gobierno no tiene voluntad de que se aplique la ley en entrevista el actor comentó de que yo tengo la razón la tengo tan es así que ellos no me han querido sellar mi queja espero que lleguemos a tiempo para que el procedimiento que han interpuesto no me cause ningún perjuicio ya me causaron el perjuicio de no poder vender ellos han hecho mal su procedimiento dijo en entrevista con el programa hoy el actor insistió en que aunque podrían quitarle la propiedad él no dejará que eso pase el castillo de andrés ya tiene mala suerte pues apenas hace un año entraron a robar y saquearon los cajones los sets y hasta abrieron la caja fuerte en total las pérdidas sumaron 4 millones de pesos suscríbete para más vídeos